El Corazón Mujer, ¿por qué me hiciste mal? Tanto mal Que tuve que olvidar Lo que se siente en la mar A mí, creo por casualidad Hoy que te vuelvo a encontrar No siento nada por ti Nada Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He perdido, he perdido Me pido, no puedo en mi cariño Me pido, no puedo en mi cariño Me pido, no puedo en mi cariño Ni tu cuerpo junto al mío Ya me recuerdo a tus besos, mujer Mi corazón está vacío Mujer Te tengo que confesar De lo que pude aclarar Contigo no fui feliz No lo fui Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He perdido tanto tiempo He perdido, he perdido He perdido No me recuerdo No lo fues 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 Y aunque siga, a veces no puedo Silo, 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 silo El ritmo del inspector Ese si no se olvida Silo, silo, silo Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo tus besos, mujer Mi corazón está vacío Ya no recuerdo de mi vida Ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo la maldita, caray ¡A cafeta o al inspector! Silo! No, 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 no No, 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 no Silo!